Feeling Great Music Si no hay interés, no calzo mis pies No pienses que todo se resuelve con querer El que tenga a mi lado me tiene que resolver El que tenga a mi lado me tiene que resolver Mira visajoso, ya deja el relajo Cuando estamos a solas, no sales de abajo Sigues pegado, te cerra mis dientes Yo pongo lo mío, tú traes el billete Siempre tiro pa'lante, nunca pa' atrás Pa' figurar conmigo, no puedes abusar Por eso soy la cape y nunca he metido crack Porque con lo que tengo los pongo a volar A volar, a volar, a volar, a volar, a volar, a volar Los pongo a volar, a volar, a volar, a volar, a volar, a volar Los pongo a volar Mala, 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 mala Debe tener money para gastar Que lleve a la disco a vacilar Que el que la tenga bien grande para gritar Te dije que soy mala para empezar Te dije que soy mala y es la verdad KP, dile que empieza a facturar Oh, 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 oh KP, dile que empieza a facturar Oh, 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 oh KP, dile que empieza a facturar Oh, 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 oh Nos dicen las malas y andan pegados Cabrones conscientes y están enciclados Nos dicen las malas y andan pegados Cabrones conscientes y están enciclados Pegaos, pegaos Pero de mi pussy te dije que lo traje aquí Para que tú abuses pasa Si quieres voy al cajero Y si tú no puedes, depositame primero Y si tú no puedes, depositame primero Y si tú no puedes, depositame primero Tanto blimineo, 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 blimineo Blimineo Somos males que pasó Somos males que pasó Somos mal y qué pasó Somos mal y qué pasó Somos mal y qué pasó KP desde Chile Desde la cabina del tiempo El octavo planeta Feeling great music Diamond Haze Barras de oro KP la tigresa Estamos crazy